Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Es un gusto saludarlos y yo la verdad me encuentro con un poquito de hambre. La tripa ya me está ahí, chille y chille. ¿Y qué creen? A ustedes también les va a dar hambre con este episodio. ¿Sí o no, Nico? Hola, Viri. Hola, hola a todos. Y sí, definitivamente espero que saliendo de aquí nos vayamos a comer pronto porque pues este capítulo va a estar para chuparse los dedos. Esa voz me agrada, Nico. Pero no la hagamos más de emoción y vámonos directito a preparar la parrilla. Eso. Pues claro, porque hoy vamos a hablar de carne. Y como dicen ustedes, de la carnita asada. Y productos lácteos, por supuesto. Bienvenidos a De Europa con Amor. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Soy Viridiana Valerdi, amante y cazadora de experiencias gastronómicas. Los invito a descubrir conmigo los secretos del maravilloso mundo de los productos lácteos europeos. ¡Comenzamos! Pues así, Mero, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, Nico? Claro que sí. También estoy emocionado por el invitado que vamos a tener. Yo también, pero no te nos adelantes, Manu. Bueno, primero quiero que nos cuentes a todos de dónde viene el arte de la parrilla. Pues vas a decir que me lo acabo de inventar, pero la parrilla empezó en Francia. ¿Qué? No seas palerónico. O sea, ya ustedes inventaron todo, ¿no? El queso, la torre, la parrilla. Ajá, algo así. Bueno, no todo. Nos especializamos en algunas cosas, inventamos otras, un poco de esto, un poco de aquello. Bueno, caballero, pues al grano. ¿Sabe usted o no la historia de la parrilla? Sé un poco. Esta historia es muy famosa porque el invento de la parrilla fue más bien un accidente. Les cuento. En el siglo XVII, un hombre rico le pidió un trabajo a un herrero, pero cuando terminó, no quiso pagarle lo que había sobrado del material. ¡Ay, qué jijo, oye! Ajá. Entonces, para vengarse, el herrero puso las barras de metal a quemar afuera de la casa del rico y encima puso carne cruda para hacerlo enojar más. ¿Qué? Pero el otro, en vez de ofenderse o molestarse, quedó encantado con el aroma de la carne sobre los fierros. Hasta le pilló al herrero que lo siguiera haciendo. Pues por supuesto, yo también le hubiera dicho, sigue, sigue, échale unos choricitos, un bife. No, total. Pero bueno, se imaginan, te quieres vengar de alguien y resulta que le encanta el daño que querías hacerle. Al final, la historia tuvo un final muy feliz. Y bueno, hoy podemos disfrutar de muchas delicias hechas en la parrilla. No solo en Francia, obviamente, sabemos que Estados Unidos, Argentina y Uruguay tienen una tradición impresionante con la parrilla y la carne. Así, Merónico. Me encanta la historia, hasta la olí. Y también me fascina todo esto que cuentas de la tradición parrillera. Definitivamente es súper importante. Ajá. Y se pone más interesante cuando hay otros elementos de por medio. ¿Qué tal el sabor que le da la mantequilla a un buen corte? Uf, completamente de acuerdo. Es seductor. Y para hablarnos de este tema, hoy tenemos el honor de recibir con nosotros a Alejandro Zárate, barrillero, queridísimo amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Viri. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, es un honor que estés aquí con nosotros. Pero oye, yo ya te conozco, pero los demás no. ¿Puedes contarnos un poquito de ti? Claro, por supuesto. Pues nos conocimos en el Mercado Roma. Así es. Pero sí, hay una historia, hay una historia previa. Yo, en realidad, no es algo que diga comúnmente, pero a ti te lo voy a contar. Cuéntamelo todo. Yo soy de carrera diseñador gráfico, pero eventualmente dejé todo eso por lo que realmente me apasionaba, que era el tema de escribir sobre gastronomía y vino. Y primero lo empecé combinando. Escribí durante unos 10 años, tal vez. Cinco de ellos combinados con el diseño. Y eso me llevó, inevitablemente, pues a empezar a cocinar. Primero empecé, ya hace como 15 años, empecé un proyecto de tener una cocina donde hacíamos experiencias gastronómicas. Hoy están muy de moda las experiencias. En ese entonces nadie nos entendía qué eran las experiencias. Se lo vendíamos a empresas, básicamente. Y, pues, la gente iba, cocinaba, ¿no? Se sentía un día como chef profesional. Y de eso se trataba, hacer maridajes, hacer pruebas con la comida, hacer experimentos y pasársela muy bien. Y, pues, de eso hicimos un buen rato. Se volvió cada vez más común trabajar también con algunas marcas. Y, eventualmente, se me ocurrió, ¿por qué no hacer también una experiencia de parrilla? Y, realmente, ahí es en donde ya me encontré, ¿no? Donde se puso bueno, claro. Exactamente. Ahí ya salí del Clóset Cocinero y ya me dediqué de lleno al tema de la parrilla. ¿Y hace cuánto tiempo fue? O sea, ¿15 años o en...? No, el tema, el primer, primer taller va a cumplir 10 años ahora en agosto. Pues, un pachangón, ¿no, Alex? Sí, un pachangón, ya un montón de talleres. Ya veo mi folder de talleres en mi computadora y ya es largo. Sí, ya han pasado un montón de talleres en todos estos años. Y, bueno, han venido otros proyectos que se han consolidado. La Reina de la Brasa, el Mercado Roma, ya va a cumplir este año 7 años. ¡Ay, qué chido! Felicidades. Sí, pues, digo, con todo esto nunca se sabe cuánto tiempo vamos a vivir, pero esperemos que el concepto y el proyecto continúe o evolucione. Pues, ahorita no nos queda de otra más que evolucionar hacia lo que mejor nos funciona. Totalmente de acuerdo. Oye, y hablando específicamente de tu sueño, que fue la parrilla, hablemos de la carnita asada, ¿no? De este ritual, de lo que significa, pues, la parrilla. ¿Puedes, por favor, contarme de, o sea, para que todos entendamos cómo comienza el ritual? Pues, mira, la parrilla todo el mundo lo ubica con la carne y en ese sentido también he sido muy afortunado. Hace este año cumplo tres años de trabajar también con U.S. Meat. Es la federación que se dedica a la promoción de la carne americana en el mundo. Yo soy consultor de ellos, hago muchas formaciones, capacitaciones, talleres. Este año tenemos un montón de proyectos padrísimos, ya te contaré. Claro. Pero lo más interesante, pues, es que me ha permitido conocer muchísimo más del tema de la carne, específicamente de res, cerdo y cordero. Y, pues, eso ha cambiado por completo la visión que tenía yo en la parrilla, ¿no? No, siempre he pensado que la parrilla no solo es carne. Claro. Son también muchos vegetales, por eso también ahora también tengo un huerto. Entonces, como que todo se ha ido redondeando muy curiosamente. Y, bueno, los quesos siempre han sido un tema que está ahí presente. No puedo imaginarme una parrilla, un tema de parrilla sin queso, aunque en general lo que ves con queso son atrocidades, ¿no? De repente, claro. Una quesadilla, el queso todo escurrido quemándose, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con quesos en la parrilla. Si es un ritual, el tema es enorme, es amplísimo decidir cuál es el calor correcto, cuál va a ser, cuál es tu asador. Todos los asadores son diferentes, ¿no? No todos funcionan igual y más ahora que tenemos un boom, pues hay todo tipo de asadores para todo tipo de cocciones. Y necesidades, ¿no? También si eres un amateur, si eres un clavado. Si tienes espacio, si no tienes espacio, si tienes ganas de tiznarte los dedos o quieres nada más llegar y prenderlo. O sea, todas se valen, todas tienen su técnica, todas tienen sus cualidades, pero en todas puedes hacer una amplia variedad de cosas. Oye, Alex, y por ejemplo, obviamente hay ciertas cocciones, ¿no? O sea, entiendas, en temperatura, el fuego, hay muchos factores que juegan alrededor de este ritual de la parrilla. Y justamente, como decías, ¿no? Puedes encontrar de repente atrocidades. Y hablando específicamente, ya que lo sacaste a la mesa, de los productos lácteos franceses, cuéntame un poco de cómo ha sido en todos estos años de trayectoria tu acercamiento con estos productos. Y por qué, bueno, más bien no por qué, sino cómo benefician cuando estamos cocinando vegetales o carnes. Mira, el beneficio para mí es muy claro. El tema de la calidad es fundamental y esa es la razón por la cual siempre he tratado de vincularme con marcas o con productos que garantizan esa calidad. Tú, cuando me conociste, pues estaba trabajando con una marca de cerveza que sigo tomando y que sigo pensando que sigue siendo una excelente cerveza. Nos gusta bastante. Nos gusta bastante. El tema de la carne, pues yo sí he encontrado una gran diferencia al usar las carnes que uso. Lo del huerto, pues no es fortuito. Sí tiene sentido que si estás buscando calidad, seas tú quien cultive sus vegetales. Claro. Y hay una gran diferencia. Y en el caso de los quesos es muy importante porque en México tenemos mucho queso, pero creo que pasa un poquito como la cerveza, ¿no? Somos cheleros, pero no tenemos cultura de cerveza. Somos queseros, pero no tenemos cultura de queso. Claro, sí, sí. Empezando porque las vacas que tenemos, pues a lo mejor no son las ideales. El clima no es el ideal. El pasto no es el ideal. Entonces terminamos haciendo lo que se puede. Claro, con lo que se tiene. Con lo que se tiene, ¿no? Y son esfuerzos muy loables, pero al final, pues cuando pruebas uno de estos quesos, dices, ah, ok. No por nada llevan siglos haciendo quesos. Entonces esa parte para mí es muy importante. Lo notas con la mantequilla. La mantequilla es algo que yo uso mucho. Nunca la quemo, por ejemplo. Hablando de atrocidades, jamás uso mantequilla directo al fuego con la parrilla porque se quema y se sabe feo. Exacto. Para mí la mantequilla en parrilla va al final. Puedes saborizarla o no. Puedes ir solita. Si la usas en un sartén es diferente, pero la técnica de sartén o de estufa es muy diferente a la técnica de parrilla. Entonces, a partir de ahí, la mantequilla, las grasas no deberían ir directo al fuego porque se queman y adiós, adiós sabor, adiós nutridentes, adiós, pues todas las cosas que nos gustan de los quesos y de los lácteos. Entonces, para mí, mantequilla es una cosa que uso mucho, pero la uso como un complemento y sí es clave. Por ejemplo, un puré de papa con una buena mantequilla. No necesitas más. No, sí, claro. Puré, mantequilla y sal. Y cerrar los ojos cuando le... Y cerrar los ojos. Y eso que no tenemos las mejores papas. Ahora imagínate si las tuviéramos. Ahora imagínate si las tuviéramos o el camote, ¿no? Todos estos tubérculos, toda esta época se antoja mucho así grasosa, harinosa. Pesado, ¿no? Pesado, sí. Sabroso. Un macanchis. ¡Qué rico! La verdad es que sí. Entonces, todo... Ahí la mantequilla, una buena mantequilla, es la que es clave. Y ahorita me hiciste acordarme cuando dijimos del primer taller que hice en 2012. Una de las primeras cosas que aprendí a hacer en la parrilla, que obviamente no es receta mía, después la cambié, era una ruedita de queso camembert envuelta en hojas de parra. Eventualmente, lo que yo hice fue envolverla en hojas de col, que también son muy duras. Soportan más. Soportan muy bien y combina muy bien el sabor del camembert, estos saborcitos como medio de hongo, medio de... Mó, claro. Cremoso. Todo eso lo envuelves, lo amarras y lo pones en el asador. Y después lo que cortas, cortas rebanaditas de eso, de col. De felicidad, Alejandro. De felicidad, sí. Hoy, este año, nos urge a todos Quesos de Europa un taller personalizado contigo, porque hace rato mencionabas justamente lo de la mantequilla. Y decías, yo rescato dos cosas súper importantes. Una, hablas de la calidad irrefutable de los productos franceses, ¿no? Porque, pues, la es. No hay ni cómo negarla. Pero bien importante, que por eso yo te admiro, es porque tú en estos talleres has educado a la gente para que si tienes un maravilloso producto, lo manipules de la manera en la que debería manipularse, porque fue hecho con altos estándares, ¿no? Claro, merece. Es como la carne. También la carne... Hay muchas críticas con la carne, pero creo que lo primero, más allá de si eres o no carnívoro, es honrar la vida de ese animal que te estás comiendo. Y lo peor que puedes hacer es maltratar esa carne o cocinarla mal. Deshidratarla. Pues, a ver, si lo vas a deshidratar, deshidrátala bien, ¿no? No la dejes ahí cocinándose. Que se haga una chancla. Que se humee la casa, ¿no? Sí, digo, ya algún día haremos un podcast de pura carne, porque hay tantas cosas que aprender de eso. Pero sí, creo que es bien importante que el esfuerzo del queso... A ver, hay quesos que necesitan 10 veces su volumen en leche. Imagínate cuánta leche es. Por eso cuestan lo que cuestan. Exactamente. Entonces, imagínate todo ese esfuerzo, todo ese proceso, esa temperatura controlada, que si llevaron a las vacas a los Alpes a pastar y comieron... A meditar. A meditar y comieron flores y por eso el sabor tan específico del queso, pues todo eso necesita ser honrado. No sé si una quesadilla es la mejor forma de honrarla. A ver, a lo mejor sí, me equivoco probablemente. ¿Igual no? Igual no, igual hay otras formas, ¿no? Igual usted haga lo que quiera en su casa con los quesos. Sí, pero lo que sí te puedo decir es que los diferentes quesos tienen una razón de ser, aportan características muy diferentes y entendiendo eso también puedes decidir cómo es la mejor forma de utilizarlos. Porque hay quesos que sí están hechos para madurarse, hay quesos que no funcionan dejándolos mucho tiempo en el refri, te los tienes que comer pronto. Claro. Hay quesos que así duros como piedra funcionan. Obviamente no son para derretir, son tal vez para rayar. Hay quesos, por ejemplo, el comté. Es un queso que me encanta ahumar, hay que ahumarlo en frío, pero funciona increíble. Cambia por completo las características, no con cualquier madera, pero si le das un ahumado muy ligero, haz de cuenta como un provolone, ese mismo principio, ¿no? ¿Qué tienes esa? Como de un humo muy sutil, muy más como una especie. Embriagante, ¿no te parece de repente? Sí, pues la combinación es embriagante, ¿no? Se huele, se huele delicioso. Lo empiezas a oler y… Lo empiezas a oler y complementas el sabor con la textura que tiene. Sí, se vuelve una degustación. Claro, después el vino correcto también es muy importante. No, bueno, los maridajes es otra cosa, Alejandro. Los maridajes es otra cosa. Y los maridajes, fíjate que estamos también muy mal acostumbrados. Otra vez, somos queseros, pero no necesariamente tenemos mucha cultura de queso. Todo el mundo piensa, ah, un vinito y un queso. Y se agarran cualquier queso y se agarran cualquier vino. Y es bastante más sofisticado queso, ¿no? No, Tere, ¿qué haces? Y después piensas, ay, no, está bien gacho este queso. Pues no es que esté gacho el queso, es que a lo mejor elegiste incorrecto el maridaje, ¿no? No, los quesos en general, no todos los quesos van con todos los vinos. Definitivamente no. Oye, querido, vamos a seguir hablando de maridajes más adelantito, porque quiero saber, obviamente, qué opinas. Ha sido un gozo tenerte aquí, de verdad, que todo lo que… Obviamente nos falta tiempo para platicar. Ya lo tendremos, ya sabes de todo lo que decías de la carne, la madera, la temperatura, complementar con los quesos. Es tu expertise y por eso te invitamos para que nos cuentes. Así que no me despido, no nos despedimos todavía. Regresamos para seguir hablando de maridajes. ¿Te parece bien? Fantástico. Listo. ¿Sabían que hay estudios en Estados Unidos que dicen que quien come carne y queso vive más tiempo? ¿Qué? Alguien, por favor, avísenle a los veganos de estos estudios, por favor. No es cierto, no es cierto, ¿eh? Aquí respetamos todas las costumbres de comida que tengan. Y a las vaquitas francesas también. Por supuesto, a las cuales mandamos un saludo hasta las praderas de Normandía. Exacto. Bueno, volviendo al tema, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para vivir más comiendo carne y queso es la calidad de estos productos. Por supuesto. El corte y el queso que vayamos a consumir tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Si no así, pues, ¿qué chiste? Ajá. Además, esto le da otro nivel a esta experiencia. Comer carne con queso es toda una ciencia. Hay carnes que se complementan mejor que otras con ciertos quesos. Dependiendo de la combinación, se realza el sabor y se define la sensación en boca. Por lo mismo, no todos los quesos pueden combinarse. Bueno, de que se puede, se puede. Pero mejor buscar maridajes que nos hagan disfrutar cada bocado, ¿no? Exactamente, Viri. Por ejemplo, en cortes con más grasa, la pareja ideal son quesos fuertes. El queso azul, por ejemplo, es el acompañante estrella de un montón de cortes. Y en los cortes más magros, van mejor quesos fundibles, con mayor cantidad de grasa para compensar y crear un sabor más completo. Como el conté o el raclete, que le dan este toque fluido a cortes más magros. Bueno, Nico, pues mira, tú y yo nada más estamos aquí especulando. Pero veamos qué opina al respecto nuestro invitado, ¿te parece? Sí, a ver qué más nos puede decir. Bueno, mi querido Alex, pues, bienvenido de vuelta. Y, pues, ahora vamos a seguir hablando de maridajes, tal y como te dije. Yo nada más te voy a mencionar un par de cosas, así al azar, que vengan de mi imaginación en este momento. Y tú dinos con qué maridarías. Ok, qué reto. Lo que venga de tu corazón, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Hay respuestas correctas o no? La respuesta es la que tú quieras dar. Ok. Hay un premio secreto que no puedo revelar, pero tú participa. Venga. Espero que sean quesos. De hecho, me acaban de decir que es una canasta de quesos. ¡Bravo! Venga, ¿listo? Listo. El primero es higos y queso azul. Ah, eso es fácil, peras. Así. Asadas. Las frutas asadas son una cosa sorprendente. Interesante. Sí, eso diría sorprendente, porque no te lo esperas. Unas peras, no importa qué pera, cada temporada tenemos pera, con queso azul, delicioso. La verdad es que sí. Mejor en temporada. No quiero ser tu palera, pero lo he probado y sí. La verdad es que sí. Venga. Nueces y queso camembert. Podría ser cerdo, de tal forma que no sea un sabor tan competitivo con el queso y con la nuez, o una hamburguesa también. ¡Ay, qué rico! Sí. Siempre el antojo, ¿no? Sí, y el crujiente de la nuez siempre ayuda. Yo la verdad, a mí me encanta la nuez. Se la pongo a los sándwiches, a las quesadillas. Ya no voy a seguir diciendo qué más, porque tal vez me dejen de hablar. Venga. Aceitunas y comté. Eso se me antoja con miel. Las aceitunas y la miel son una cosa fantástica. Y el comté siendo uno de los quesos, digamos, más fuertes que hay, más intensos, no tan fuerte como el gruyere. Pero sí maduro, ¿no? Maduro, cercano al gruyere. Creo que iría muy bien con miel. Una buena miel. Ay, me sonó como a botanita, ¿no? Luego unos vinos. Unos vinitos blancos. ¡Uy! Híjole, ¿ves por qué somos amigos? Sí. Órale, el que sigue. Verduras encurtidas y emmental. Te voy a decir que eso me recuerda a una quesadilla, así con los chilitos encurtidos. Pero haciéndolo más sofisticado, yo diría que un flatbread de masa madre o un pan de masa madre con queso medio derretidito. El emmental es el queso que se usa con la sopa de cebolla. Entonces, tiene este derretido que no se escurre. Esta maleabilidad de temperatura. Exacto, como que hace hilitos. Y con unos vegetales encurtidos sin picante. ¡Uf! Ay, sí, sí. Y pan de masa madre para que combine el acidito. Ese se me antojó más que todo. Y por último, chabacanos deshidratados y raclet. Ok, pues mira, la raclet normalmente va fundida. Pero, ¿qué tal un cuscús en donde queden muy bien mantequilla? Una muy buena mantequilla, harta mantequilla. Estos chabacanos picaditos. Finamente. Ajá. Y unos cubitos de queso. ¡Híjole, sí! Está bueno, ¿no? Sí, está bastante bueno. Espero que hayan tomado nota. Yo ya tomé. Ay, sí, sí, qué rico. Vamos a hacerlo eventualmente contigo ahí en el taller en Reina de la Brasa. ¡Órale! En el huerto. En el huerto. ¿Dónde está tu huerto? En Xochimilco, pero en la parte alta. Ahí estaremos. Es montañoso. Camión escolar y mira. ¡Ándale! No, sí, no lo vamos a echar. Cuenta con ello. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias. Y voy a reconectar contigo. Gracias por todo lo que nos cuentas, que de verdad lo apreciamos. Son grandes conocimientos. Gracias por compartirlo. Vamos a buscar tener más de ti pronto. Y pues, feliz año nuevo, Alejandro. Gracias. Encantado. Y también feliz año nuevo para ti. Que empecemos un año con mucha energía y muchas cosas deliciosas. Así será. Disfrutamos mucho tenerte aquí. Y pues, vuelve pronto. Esta es tu casa. Gracias. Au revoir. Muchísimas gracias por escucharnos en una edición más de De Europa con Amour. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Pero esperen, esperen, esperen. Estamos ya muy cerca del final. Y no se pierdan la siguiente semana el cierre de temporada. Yo soy Viridiana Valerdi. Y yo, Nicolás Sortier. Chao, chao. Bye, bye. De Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia es una iniciativa del Centro Nacional Interprofesional de Economía de Lácteos de Francia. Todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y es de su entera responsabilidad. La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda darse de la información aquí contenida. Agradecimiento especial a la Universidad de la Comunicación por proporcionarnos el acceso a su estudio de grabación. Guión e investigación, Jorge García, Jimena Betanzos e Ivonne Hidalgo. Dirección, Jorge García. Conducción, Viridiana Valerdi y Nicolás Sortier. Edición y diseño de audio, David Parra. Gracias. Gracias.